Sánchez Cordero, wow. Ustedes, que bueno, la mayoría de ustedes, porque también sé que hay jóvenes que nos están viendo, ustedes se acordarán que en primaria, pues el niño que traía el balón en la primaria, ese niño era el máximo, ese niño era el supremo, ese niño era el que todos querían. Si tú traías tu balón a la primaria, pues todos jugaban contigo, ¿no? Hasta hace poco ese era el papel de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal después del berrinche que hizo, porque no fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que ni siquiera en la Cuauhtémoc lo querían. Sorry, Richie. A pesar de que, ¿qué onda con los Ricardos últimamente, no? Como que últimamente son muy traviesos. Bueno, Ricardo Monreal después del berrinche que le ocasionó, porque Claudia Sheinbaum al final de cuentas fue la elegida, quien por cierto lo ha estado haciendo muy bien, y le duele que no haya sido él el jefe de gobierno, porque ese iba a ser su trampolín político para 2024, de hecho amenazando al presidente con salirse de Morena. No, yo me voy con el PRI y el PAN a ver qué me ofrecen, porque yo soy jefe de gobierno, ¿no? Y Andrés Manuel, pues él en su papel reconciliador y negociador le dice, vente para que seas coordinador de los senadores de Morena. Ricardo dijo, órale, qué padre, me meto, y desde entonces, o ha sido el redentor, el brazo que ha ayudado a que pasen las reformas electorales, yo no lo niego, Ricardo Monreal ha sido un operador político vital para que pasen las reformas, pero también una piedra en el zapato constantemente hacia el presidente de la república. Después de que él dijo en entrevista con nada más y nada menos que Joaquín Nópez Dóriga, Ricardo Monreal dijo, yo en 2024 seré candidato a la presidencia de la república, pero ojo, porque lo siguiente que dijo después de eso fue, me gustaría que fuera con Morena. Ah, o sea que no necesariamente tendrá que ser con Morena. Y luego declaraciones de Monreal hacia el presidente diciéndole, veo muy difícil que pasen las reformas. Ja, 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 difícil. No, señor Monreal, ahí cometí un error monumental, porque el mismo día que usted dijo que va a ser muy difícil que pasen las reformas, el presidente ya estaba maniobrando, para cambiar de interlocutor en la Cámara de Senadores. ¿Y quién es ese nuevo interlocutor? ¿Quién es ese nuevo niño con un nuevo balón? Un balón más grande, más bonito, más colorido, y firmado básicamente por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Pelé juntos. ¿Quién tiene ese nuevo balón? El presidente López Obrador, desde mi óptica, se cansó de Ricardo Monreal. Ya no van a hacer los desayunos de antes, o quién sabe, a lo mejor ya no haya desayunos. Pero el presidente decidió cambiar de jugador. Entró un nuevo MVP, y ese MVP es Olga Sánchez Cordero. Pero no está destinada nada más a reincorporarse como senadora, nada de eso, sino a ser la presidente de la Cámara de Senadores. ¡Órale! Hay un nuevo interlocutor, un nuevo puente de comunicación. Entonces, ahora los niños del salón de clases ya no dependen del que antes solamente él tenía el balón de fútbol, porque acaba de llegar otro con un nuevo balón. Por cierto, todas las mujeres que aspiraban a la presidencia de la Cámara de Senadores, por parte de Morena, coincidieron en que tenían que cederle su lugar a Olga Sánchez Cordero. No hay duda, Olga Sánchez Cordero entró para contrarrestar el poder de Ricardo Monreal. Y si se dan cuenta en la presentación de Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Senadores, se le ve a un Ricardo Monreal pues muy incómodo, se le mete las manos en los bolsillos, se toca el cabello, se toca la cara, se toca las manos y hace más movimientos que Javier, que este personaje, el del INE, a Lorenzo Córdoba en tercer grado, mueve mucho las manos y no se siente cómodo. Ricardo Monreal lo sabe, sabe muy bien cuál es esta interpretación. ¿Y por qué? Porque nada más miren esa cara. Esa cara no es de alguien que dices, órale, ya llegó mi tío que vivía en Texas y llegó a la cena de Navidad. No, Ricardo Monreal se ve no feliz, incómodo, no contento, desplazado, reemplazado, ya no necesario. Ahora, si jugamos en el terreno del futurismo, ¿qué podíamos pensar? Opción A, esta representará una de las últimas fisuras en la relación Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador. Y ojo, esto no es armar polémica ni amarrar navajas. Todos estos comentarios, queridos amigos, es a partir de las declaraciones del propio Ricardo Monreal. Porque hay que acordarnos que cuando el presidente ha hecho sus listas en la conferencia mañanera, si ha habido un nombre que siempre se ha omitido, es el de Ricardo Monreal. Bueno, ni en Zacatecas, querido Ricardo. Bueno, ya ni para jefe de gobierno. Martí Batriz, saludos. Caray. Aquí lo preocupante es que Ricardo, es que Ricardo, me confundo de Ricardo, es que Ricardo Monreal, al perder poder en Morena, buscará poder con el otro bando con el que siempre ha estado jugando. Y es el bando del PRI, el PAN y el PRD. ¡Añayay! O puedo equivocarme grotescamente, o en un futuro, varios de nosotros podremos decir, se los dijimos, aquí, en Sin Censura. Amigas y amigos, vamos a leer sus comentarios. Dice Emilio, el caciquismo de los Monreal ya nos cansó. Saúl Monreal, Saúl Monreal, David Monreal, varios Monreales, alguno que otro Monreal trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard. Varios Monreales, debemos de deciros. Un par de Ricardo, híjole. Bueno, por cierto, ¿saben quién salió un día de las oficinas de Ricardo Monreal? Sergio Mayer. Yo nada más lo digo. Gracias.